Hola amigos, me llamo Pati y quiero darles unos tips de multilivel que yo he aprendido en mi experiencia corta. Hay muchas personas que te quieren invitar a hacer un tipo de multilivel y tú te dejas llevar por lo que te dicen, que vas a tener tiempo de hacer las cosas, que tú quieres hacer, que vas a salir de la rutina de trabajo de todos los días, que no tienes tiempo para ninguna cosa y que si haces ese negocio te vas a sacar el pobre te va a ser millonario. Te voy a hacer una cosa. La verdad es que tienen algo de razón, pero es muy difícil hacerlo, porque el 80% de la gente que está en el multinivel no trabaja, no produce y cree que el dinero le va a caer del cielo. Para todo o cualquier tipo de multinivel hay un sistema y el sistema se debe seguir. Si quieren que realmente les funcione, yo les recomiendo que hagan lo que la gente que está a mero arriba hace. Si son buenos reclutadores, o sea, que les gusta enseñar a los demás cómo hacer el trabajo, ok, ese va a ser tu trabajo y de ahí se van a convertir en algo así como babysitters. O sea, quiere decir que van a estar pendientes de la gente que tienen abajo de ustedes, tienen que hacerles llamadas, preguntarles cosas tan simples como cuál es el número de servicio al cliente de cualquier tipo de compañía. So, tengan mucho cuidado, ese es uno de los tips que yo les voy a empezar a dar desde hoy. Así que mi nombre es Pati y abren los ojos antes de entrar a cualquier multinivel, tienen que ver la compensación, compárenlo, porque es el mismo trabajo, nada más que simplemente es la diferencia es el dinero. ¿Quién gana más? ¿Quién paga más? Por hacer lo mismo que es dar presentaciones, juntar gente y tratar de convencerlos de algún servicio o producto que necesiten, ok. Bueno, cualquier cosa pueden mandar a mí las preguntas que tienen ustedes al correo o aquí mismo en YouTube pueden dejarme los comentarios, ok. Espero que les guste y nos vemos pronto. Bye.